Soy Margarita Seasoma, somos Margarita Seasoma, corresponsales feministas en América Latina y el Caribe, una producción de María Género Artes y Humanidades Asociación Civil, en colaboración con La Lupa Periodismo con Perspectiva de Género. Muy buen día, informa para toda Latinoamérica y el Caribe, Margarita Seasoma, Chile. Por ocupación generó la aprobación en general de 24 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones en la Sala del Senado del proyecto de Sala Cuna Universal, que no contó con el apoyo del oficialismo. La iniciativa, que fue presentada en enero de 2022 durante el gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, originalmente surgió para ampliar el acceso a la Sala Cuna a independientes y trabajadoras de pequeñas empresas, pero sin embargo, desde hace varios años, provoca rechazo entre trabajadoras de la educación inicial, académicas, parlamentarias y parlamentarios. Incluso al inicio de este mes de abril, la Asociación de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, AJUNGI, convocó una marcha para protestar contra el proyecto que convocó a miles de personas, en su gran mayoría mujeres, a las afueras del Palacio de la Moneda en Santiago, oportunidad donde fueron repelidas por las fuerzas policiales cuando se leían sus carteles, los niños y las niñas son sujetos de derecho, no objeto de cuidado. Lo que se alega es que se estaría pasando a llevar el derecho a la educación de los niños y las niñas. Y además, existe molestia por el retraso del gobierno en presentar indicaciones. Esto sería una especie de ley de guarderías, que implicaría un importante retroceso de las transformaciones más importantes en materia de educación parvularia que alcanzó el país durante los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet. Desde la creación del sistema intersectorial de protección social e institucionalización del programa Chile Contigo, durante su primer mandato, junto al programa Más Salas Cunas y Jardines para Chile, que instaló como objetivo conceder 50.000 nuevos cupos en educación parvularia, así como la posterior creación de la Subsecretaría e Intendencia de Educación Parvularia durante el año 2015, que relevó al niño y a la niña como sujetos de derecho. Las distintas organizaciones de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de los Jardines Vía Transferencia de Fondos, de Integra, de los Jardines Particulares, están con una postura clara de rechazo a esta iniciativa. Entonces cabe la pregunta, si todas quienes han estado durante años comprometidas con la educación inicial están en contra de este proyecto, ¿qué es lo que busca esta iniciativa que se aprobó con los votos de la derecha? Al parecer, lo que busca es precarizar la educación inicial, generar lucro e invisibilizar a los niños. La ley de Salacuro Universal sería una especie de ex-Servicio Nacional de Menores, un CENAME 2.0. En Chile tenemos un problema creciente, que es de abuso sexual infantil. ¿Y dónde ocurre este abuso sexual infantil? Fundamentalmente en los hogares, y queremos llevar a los niños y a las niñas a esos hogares. Lo que busca la derecha es construir un nuevo CENAME, en donde nuestros niños y niñas estén al arbitrio de las voluntades, pero también de los riesgos que existen. El debate en la Sala del Senado fue seguido de cerca por los integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, donde a juicio de su presidenta, Silvia Silva, el proyecto de ley de Salacuro Universal es un peligro para la seguridad de los niños y niñas, al mismo tiempo que representa para nosotros mismos un retroceso en los estándares de calidad y abre espacio a la mercantilización. No es un proyecto con un foco educativo, es un proyecto que tiene una perspectiva laboral y no uno que emana desde el Ministerio de Educación. En ninguna parte del proyecto se señala a los niños y a las niñas, y eso abre un sistema de cuidados al libre albedrío. Es colocar en riesgo la seguridad, la vida y la educación de los niños y las niñas, expresó. Desde el Gobierno, tanto el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, como la Ministra de la Mujer, Antonio Orellana, anunciaron que se está trabajando en una indicación sustitutiva para cambiar el contenido del proyecto de ley. Este proyecto no es de Salacuro Universal, porque en primer lugar no habla de corresponsabilidad en serio. Sitúa el derecho a Salacuna en quien tiene la tuición, generando una burocracia innecesaria a lo que ya existe, generando límites a que los padres puedan integrarse como beneficiarios de la Salacuna y también exponiendo, innecesariamente, a las mujeres que no tengan contacto con los padres a tener que ratificar la tuición mediante un proceso que puede ser engorroso en tribunales de familia. Asimismo, la Secretaria de Estado apuntó a que el proyecto no menciona la palabra educación, no garantiza la protección de la infancia y su desarrollo. Y en este sentido, es importante que como país no retrocedamos en los estándares conseguidos en las últimas décadas. Instó. El próximo 6 de mayo es el plazo que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric tiene para presentar indicaciones al proyecto que se aprobó en el Senado. Lo que no se comprende es que no se presentaran las indicaciones respectivas antes de su aprobación y que, si no fuera por los esfuerzos de las organizaciones vinculadas a la educación inicial que convocaron a una protesta masiva y a movilizaciones a nivel nacional, no estarían comprometiendo indicaciones sustitutivas a pesar de enarbolar discursos sobre la relevancia que hace 70 años tiene la Junta Nacional de Jardines Infantiles y cómo han protegido y desarrollado la niñez durante largas décadas. Mientras llega el plazo, las educadoras mantienen los carteles en alto y repiten guarderías, privadas, no, salacunas, públicas y gratuitas, sí. Ha informado para toda Latinoamérica y el Caribe, Margarita Seasoma, Chile. Hasta la próxima. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!